Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Les damos la bienvenida a los que se suman a la transmisión. Estamos esperando la salida de los equipos mientras se cumplen las formalidades previas. Querido La Torre, Mariano, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Un placer. Firmo todo lo que dijiste, partido con mucho nervio, con mucha expectativa. Empiecen a mover las piezas, los técnicos comiencen a poner en campo lo que han imaginado en la previa de este partido. Hola, ¿qué tal, amigos? Un placer recibirlos desde Buenos Aires. Hace falta que les diga dónde estamos. Escuchen a la gente. Miren esos colores. Señores, bienvenidos a La Bombonera. La Bombonera. Vamos, muchachos. Vamos a ponerle cabeza y corazón al partido. Vamos con actitud Libra. Comienza el partido. Abre la defensa con un pase entre líneas. Se va por línea de fondo. Saque de meta. ¡Viva! ¡Odo! Cambio de frente, directo a un compañero. Gattuso. Gattuso. La tira larga hacia el banderín del córner. Tira un pase largo. Gattuso. Ambrosini. Gattuso. Gattuso. Gran jugada. Filippo. ¡Ahí está! tapa al arquero con un manotazo salvador nunca vi una reacción igual fantástica tremenda atajada rechaza la pelota bien defendida la tira larga cerca del área seguimos sin goles por el momento Gattuso la juega bien hacia adelante saca la pelota bien lejos del área a ver si ahora se adelantan un poco cruza y gana el balón perfecto brillante señores viene con la pelota dominada y la pica buen despeje estuvo rápido y atento Pirlo manda la pelota hacia adelante caca tiro libre dice el árbitro si llegaba a meterse en el área a esa velocidad olvidate olvidate entraba al arco con pelota y todo no le quedaba otra opción más que frenarlo de alguna manera el árbitro se le acerca y lo trata de tranquilizar llega a tiempo para despejar llega a tiempo para despejar ah que lindo lo que hizo llega al fondo a ver si saca al centro la diferencia por ahora es de solo gol Samuel la manda bien arriba Maldini corta el pase y tranquiliza ahí va al centro va le pegó Kaka la juega bien lejos Filippo Inzaghi hizo un esfuerzo tremendo para llegar a ese pase largo pero la terminó mal tira un pase largo demasiado igualado todo por ahora ahí va al centro va Ambrosini Filippo Inzaghi la distribuye por el costado derecho va al centro va la defensa está bien plantada tira un pase largo hacia adelante impecable esfuerzo para frenar la contra habían quedado muy mal parados señoras y señores se ha terminado el primer tiempo vamos al descanso 0 a 0 esperemos que lleguen las emociones y ojalá veamos goles que me dice del primer tiempo más allá de la falta de goles creo que no hay mucho que cuestionar el equipo jugó muy bien durante esta primera parte se mostró sólido en lo colectivo buen partido hasta ahora después de 45 minutos todo se mantiene tranquilo 0 y 0 la orden del juez y el segundo tiempo en marcha contorno plaz vos y tu familia van a poder disfrutar de 10 muy plaz y estar plaz en precio bíblico que estas esperando se escribite ahora así lo ven hizo los ejercicios de calentamiento precompetitivo y ya están listos para entrar se viene la modificación Gorkus entró para darle más control al equipo y más fluidez al circuito de pases es una buena variante Samuel intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival Kaka Kaka comanda el ataque por el sector izquierdo centro al área la sacó con los puños ahí está gol 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 y a esta altura el partido cobra vida en el segundo tiempo recuperaron la pelota y salieron con velocidad y decisión así es como se hace un contraataque perfecto que ojo el técnico creo que a eso se le llama un cambio acertado entró con el pie derecho apenas tocó la pelota chau ya estaba festejando su gol increíble el partido está 1 a 0 no sé qué fue lo que les habrá dicho el técnico en el vestuario pero sin duda funcionó están 1 a 0 Samuel busca abrir el juego caca ambrosini Pirlo atención puede terminar en gol caca lo para de manera ilícita tiro libre Samuel Samuel manda la pelota hacia adelante la juega bien lejos tira un pase largo la manda hacia adentro es un pase que rompe la defensa la defensa tiró falta clara falta clara caca caca no puede hacer pie no puede hacer pie no consiguen llegar a la área y pierden el balón estos ataques lentos imprevisibles lo único que hacen es favorecer a la defensa rival ahí la tiene atención que puede venir el gol brillante resolución magnífica pasó muy bien Pirlo Pirlo busca atacar por el lateral al ver que el equipo rival no te lastima a veces te tentasen arriesgar de más pero en este tramo del partido hay que cuidar la pelota la juega bien lejos es que un centro ya no tiene sentido mantener una estrategia conservadora hay que sumar gente en ataque poner la pelota en el área como sea y buscar el empate Filippo Izagi mucho nerviosismo en el fondo tienen un tiro de quien en contra tremendo impacto con la cabeza un cabezazo tibio tibio y siguen chocando contra el paredón así va a ser difícil muchachos la abre con un pase al hueco corta que se avanza y avanza en la saca el resultado no está sellado ni mucho menos tienen que seguir atacando con intensidad en estos últimos minutos burkou burkou allí va el centro Samuel a ese error fatal de la defensa a veces se ganan así los partidos de fútbol lamentablemente claro hicieron casi todo perfecto jugaron muy bien claro que lo único que le faltó fue hacer el gol muy bien perfecto gracias viejito nos vamos señoras y señores ya estaremos con Alejandro en instante